Wow, Osteria Antichi Sapori. Es una mujer que está... Esta es una mujer que está recogiendo seguramente trigo o algo. No, parece piedra. Oh, esa era en el tiempo de antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Wow, ok. Ahí mire, las mujeres que estaban trabajando la lana. Wow, acá. Sí. Las mujeres trabajando en la lana. Wow, sí, sí. Cuidado a los niños. Ahí la choca de... Qué linda. El novillo, no sé cómo se dice en español. Vamos. Hermoso. Hermoso. Oh, acá. La jovencita, la jovencita ahí con las ovejas. Oh, es una pastora de ovejas. Está afilando, está afilando la lana. Wow. Haciendo el hilo, ¿no? Para la lana. Para la lana, qué hermoso. Qué hermoso. Ay, souvenirs. Guau, qué barato. Cuando volvamos para abajo, ¿verdad? Sí, cuando vuelva para... Sí, son cositas bonitas. Muy lindas. Sí. Muy cómodas. Sí. ¿A qué hora cerrará? No sé. Yo pienso que cierran tarde. Ajá, ya. Oh, qué lindo. La artesanía. Muy linda la artesanía acá. Y muy barata. Sí. Guau, qué hermoso. Esto es un museo acá. A esta ciudad usar el agua para tejer. Aquí se usaba el agua para tejer. Yo les voy a enseñar el agua ahora. ¿Ves? Mira, entonces todo esto ian con el agua, hay más grandes y hacían entonces todo tipo de lana. ¡Wow! Ahí era donde exprimían. Allá era donde exprimían la lana, después que era lavada. ¿Esto era solo para el trabajo o también vivían? No, solo para el trabajo. Para el trabajo. ¡Wow! Muy interesante. Imagínense que el trabajo es muy interesante. Muy interesante. ¡Wow! ¡Qué lindo está la montaña allá arriba! ¡Ah! ¿Y este era el agua? ¿Acá era qué? Este es el agua. ¡Wow! ¿Este era el agua cruzaba? Mira. ¡Wow! 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 ¡Hermoso! ¡Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser! ¡Qué lindo! ¡Es todo un paraíso! ¡Verdad que sí! ¡Es todo un paraíso! ¡Un paraíso! ¡Con razón vienen tanta gente! ¡Sí! ¡Porque aquí es bello! ¡Precioso! ¡Bien,lovén! ¡ Zeit S.